No es de diabetes, sino de otra causa. Su padre tuvo niveles altos de colesterol y murió con infarto. Esto ya está indicando que aquí hay algo genético. A los 41 años, su madre estaba viva y saludable. Su único hermano era el que estaba hospitalizado. Miren, ese ya también tenía problemas de infarto. Su hijo de 4 años y la hija de 2 se encontraban aparentemente sanos. Prácticamente el único problema que tenía este paciente eran niveles de colesterol altos. Y no mostraba, mayormente lo único que tenía era un antecedente de problemas de colesterol. Pero de diabetes u otras, nada por el estilo. El examen físico reveló un hombre blanco de 1,75, 1,75. Está bien, ahí su peso de centinares también, no te lo hago mal. Su presión arterial era de 124 a 104, un poquito elevado. Pulso de 84 por minuto, regular y 16 respiraciones por minuto. El examen de cabeza fue normal. No se encontró arco corneal ni santelasma, que son características clásicas cuando ya el colesterol está bastante elevado. El examen de fondo de ojo no mostró retinopatía. Esto a veces es muy común en los diabéticos. Ni depósito de grasa sobre ambos tendones de Aquiles se encontraron masos modulares con superficies ásperas y regulares. Este ya es otro problemita. El examen neurológico fue completamente normal. Prácticamente el único problema que se ve aquí, por lo que se puede ver, es el colesterol elevado. Aquí lo dice, el nivel de colesterol cédrico en ayuno fue de 446, lo normal está entre 135 a 200, estaba elevado casi al más del doble. Tilicerio cédrico es de 128, normal. HDL, colesterol es 50, también normal. Cuando hablamos de HDL y colesterol, me estoy refiriendo al colesterol procedente de las HDL, porque si yo menciono HDL solita, me estoy refiriendo a la lipoproteína. Pero cuando digo HDL y colesterol, ah no, es el colesterol que se le ha encontrado presente en las HDL. Es una cosa que también tenemos que tomar muy en cuenta y a veces no confundir. Una placa radiográfica de tórax mostró un tamaño normal para el corazón y ninguna alteración a nivel pulmonar. El electrocardiograma, ahí sí más bien hubo un poquito, reveló onda T invertida en la S, derivación I, ABL, B4, B5 y B6, anormal. Para los cardiólogos, esto ya es anormal. La prueba del esfuerzo resultó positiva y la angiografía coronaria, es decir, la angiografía de las arterias, prácticamente reveló que había un marcado estrechamiento en las arterias. Y ahí había depósitos probablemente de colesterol a nivel de la íntima arteria, arteria coronaria, izquierda anterior descendiente. Es la arteria que irriga, la que lleva nutrientes, la que irriga el corazón. Entonces, eso ya tenía problemas. Y ese dolorcito que sintió al pecho ya estaba indicando que ese estrechamiento no estaba provocando un bajo, creo, una baja irrigación de sangre a ciertas zonas de su corazón. Bien, aquí, ese es el cuadro clínico, como ven ustedes, se trata de personas que tienen presas cancerísticas. Y lo más importante, que es, ya se ve que eso lo tenían los padres, papá. Entonces, es un problema familiar, es un hipercolesterolemia familiar. Que casi en esta discusión, en estas preguntas, no se evalúa mucho esto, porque ustedes todavía no están, no hemos hecho toda esa parte del metabolismo. Pero aquí, vamos, estamos aprovechando de ese cuadro. Miren, una brevísima revisión para lo que es el metabolismo, en realidad, del colesterol. Podría decir de lípidos, pero en este caso estamos más refiriéndonos al colesterol. Miren, de la dieta provienen carbohidratos, lípidos y proteínas. Aquí solamente vamos a hacer referencia a los lípidos. Los lípidos que vienen de la dieta, inmediatamente, a nivel de intestino principalmente. Ya hay algo a nivel de boca, a nivel de estómago, eso en niños, pero en adultos, mayormente todos los lípidos se digieren en el intestino. Y luego estos son absorbidos y transportados. Bien, ¿qué ocurre a nivel del intestino delgado? Principalmente a nivel de yeyuno e ileón, donde se metaboliza, donde se digieren y se absorben. Aquí está esta célula intestinal. Aquí no me he puesto, porque acá es un borde de cepillo que tiene esta célula. Y allí se absorben los lípidos. ¿Cómo es? Si entran triglicéridos, inmediatamente viene una lipasa de origen pancreático. El páncreas elimina el nivel de duodeno, lipasa pancreática, y a ese nivel de aquí, degrada y lo separa. El glicerol y sus tres ácidos grasos. Los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos y glicerol. Se absorben, ingresan a la célula intestinal. Está haciendo uso de algún transportador. Glicerol ingresa directamente. Igual, en la dieta también viene colesterol, bajo la forma de ésteres de colesterol. Aquí no le he puesto. Esa es la forma más común que hay en la dieta. Es el éster de colesterol. Por acción de una colesterol esterasa, que también es de origen pancreático, desdobla el éster, que viene a ser un ácido graso esterificado, se separa el ácido graso e ingresa por ese camino. Y el colesterol, haciendo uso de otro transportador, también ingresa aquí adentro. Igual también aquí, aquí ya no se nos ha puesto. Igual y los triglicéridos y los fosfolípidos. También hay fosfolípidos en la dieta. Los fosfolípidos, amigos, por acción de fosfolipasas, también enzimas de origen pancreático, desdoblan a éstos y sus componentes ingresan aquí adentro. Lo cierto es que aquí tenemos todos los productos de la digestión de los lípidos que vinieron en la dieta, en los alimentos. Una vez que están aquí adentro, éstos se reasocian. Por ejemplo, los ácido graso se juntan de nuevo con el glicerol. Y se reconstituyen los triglicéridos. Luego, el colesterol, aquí no lo he puesto. También se une con su ácido graso y se convierte en el éstos de colesterol. Si aquí estudian los fosfolípidos, también se unen todos sus componentes, el glicerol, los ácido grasos y la fosfocolina, depende de lo que tengan, y se reconstituyen los fosfolípidos. Y conjuntamente con un grupo de proteínas, como son la apoproteína B48, la A1, A2, A4, C1, C2, C3 y la E, son proteínas específicas llamadas apoproteínas. Conjuntamente, todos los lípidos que se han reconstituido y estas proteínas forman estas partículas que están aquí en verde. Se le llama kilomicrón. ¿Estos kilomicróns qué son? Lismoproteínas. ¿Y qué es una limoproteína? Son partículas constituidas, como dice su nombre, de una porción lipídica y una porción proteica. Hemos hablado de apoproteínas, son proteínas. Entonces, una porción lipídica que pueden ser tilserios, colesterol, éstos de colesterol, fosfolípidos, todos estos más proteínas forman una estructura llamada kilomicrón. Su función es ¿qué? Transportar tilserios que son neutros y los hechos de colesterol en una parte central de esta partícula, aquí donde estoy señalando, y cubierta de fosfolípidos que son lipídios polares y algunos que otros colesteroles libres y proteínas. Todo eso está cubriendo acá en la parte superficial. De esa forma, envuelven aquí adentro a los tilserios y hechos de colesterol, que al ser insolubles, hidrofóbicos, tienen que hallar la forma de cómo ser empaquetados. Y eso se les brinda un kilomicrón. Entonces, estos kilomicrones se forman en la serie intestinal y luego son sacados y llevados por la linfa. Una vez que están por la situación linfática, alcanzan el torrente circulatorio. Y estos son repartidos a nivel, van repartiendo sus lípidos, sus grasas. Por la acción de una lipasa lipotéica, va sustrayendo su porción de ácidos grasos, dejando en el músculo esquelético o en el músculo y tejido adiposo, van dejando sus ácidos grasos para fines energéticos. Estos, al haber hecho eso, han disminuido su contenido lipídico y también algunas apoproteínas se han perdido. Algunas persisten, como la B48, y quedan unas partículas más pequeñas. Eso se llama kilomicrón remanente. Este kilomicrón remanente, así como una sobra, podríamos decir, es lo que llega al hígado. Y va a depositar lo poco que ya tiene de lípidos. Lo demás, lo puede dejando en el camino a, principalmente, músculo y tejido adiposo. Gracias a la acción de la lipasa lipotéica, que le sustrae, le fracciona esos lípidos. Y la van desinuyendo, no solamente de tamaño, sino también le quitan algunos apoproteínas. Una vez que estos están dentro, pues aquí ya ha depositado todo su contenido. Este es el camino que le espera a los lípidos de la dieta. Digerirse, englobarse o convertir y ser transportadas bajo la forma de kilomicrones, que son linfotélicos que se forman en el intestino, en el intestino intestinal, y que permite transportar los lípidos exógenos de la dieta de afuera. En cambio, continuamente estamos nosotros formando en el hígado ácido grasos, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos. Eso es común. Continuamente nosotros, no solamente nuestro organismo está supeditado a los lípidos que vienen de la dieta. Si no vienen, nosotros tenemos la capacidad de poderlos sintetizar para proporcionarlos, ¿a quién? A los tejidos que hacen uso de estos confines energéticos, como son músculos esqueléticos y tejido adiposo. ¿Y qué hace para esto? Sintetiza ácido grasos, los empaqueta como triglicéridos, sintetiza colesterol, los esterifica, sintetiza fosfolípidos y proteínas. ¿Qué proteínas? Las APO, las, perdón, las, claro, APO proteínas. Aquí tenemos la A1, la A2, perdón, la A1, A2, A4. Todo esto se engloba y se convierte en una partícula lipoproteica, que en este caso toma el nombre de BLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Esta, entonces, es, son lipoproteínas. Pero, ¿cuál es su función? Transportar lipios. Toda lipoproteína, su función es transportar lipios. Y su constitución, su conformación, es igual. Está formada de porción, de una porción de lipios y una porción proteica. Y su función, transportar lipios. Solo que este se formaba de nitacino para transportar lipios de la dieta. Mientras que esta es una lipoproteína que se forma en el hígado para transportar lipios endógenos. ¿Cuál es lo que se ha formado dentro? Igual, ahora, aquí también lleva, en la parte central, llevará triglicerios, eses de colesterol y una cubierta que estará conformada de fosfolípidos, que son lipopolares, colesteroles libres y apoproteínas. Todo esto sabe, abandona el hígado y en la circulación, por acción de esta lipasa lipoproteica, va depositando a nivel de músculo y de tejido liposo, sus ácidos grasos, disminuyendo su contenido lipídico e intercambiando algunas apoproteínas. Y así es que se reduce, cambian de forma. Y ahora toman el nombre de LDL, donde aquí ahora aparece esta APOB100, que antes no estaba en el kilomicrón. Ahora, esta característica dice que tiene aquí una APOB100 y tiene estas otras apoproteínas. Esta entonces LDL, más exactamente a través de estas APOB100, es la que es reconocida por tejidos, tejidos epipáticos pueden introducir. Aquí tienen receptores, estos son, se unen para dejar de puestar allí. Aquí en el hígado también existen estos receptores que reconocen a la CLDL, pero no reconocen a través de quién, de la APOB100. Esta APOB100 es bien importante. Esta es la que sirve de indicador, es la que nos lleva, y aquí es a quien se une con su receptor y permite introducir todo el contenido de lipios que llevan las LDL. ¿Cuál es el mayor contenido de lipios de las LDL? Colesterol. Por eso que siempre se menciona las LDL, el colesterol malo. Ese colesterol de las LDL no es la LDL que le dice colesterol, sino el colesterol transportado por las LDL, más conocidas como LDL-colesterol, ese es el colesterol que se encuentra casi en un 45%. Todas las mismas proteínas tienen contenido igual. Triniserios, este es el colesterol, colesterol libre, fosfolipios, pero la proporción es la que varía. En este caso, las LDL son las que más colesterol tienen. A esas son las cosas que si aquí ocurriese un problemita a nivel de receptores y no pueden introducirlo, pues estos quedan en circulación dando un cuadro de hipercolesterol libre. Al hacer esto, miren aquí, estas LDL pueden ir a tejidos hepáticos, como por ejemplo intestino. Aquí se pueden convertir en HDL. Y así tenemos entonces todo el mecanismo de cómo es el transporte y utilización de los lipios que inicialmente vinieron de la dieta o que se sintetizaron en el hígado. Y el papel importante es que cumplen estas partículas llamadas lipoproteínas, kilomicrón, BLDL, LDL, HDL, y algunas intermedias que son las IDL o también los kilomicrones remanentes. Aquí les decía, como hace un momento, esta es la estructura normal de una lipoproteína. Lipoproteína, o sea, una porción lipídica y otra lipoproteica. Aquí tenemos, toda esta cubierta que tiene celeste mayormente es una monocapa. Es una membranita, pero de puro fosfolipio, o sea, lecitinas. Las lecitinas, a diferencia de otros, como son los silicerios, estas lecitinas son lípios polares. Son como por ejemplo de la fosfatidil colina. La colina es una base con carga positiva. Entonces quiere decir que todo eso que está aquí en azulito, prácticamente le podríamos decir que son básicamente las, son los... Es esta cabecita que tiene la carga positiva. Y esto que está en azulito por acá venían a ser los ácido grasos, que están esterificados. Eso es una monocapa. Cuando hablamos de, por ejemplo, una membrana celular, es una rica palipídica. En este caso solamente es una sola capa. Y allí están inmersos, aquí convierten ustedes unos que otros, estos. Median a ser colesteroles libres, que por tener grupitos OH, se ubican en este sitio, porque el grupito OH, aquí podemos ponerle, aquí, esos grupitos OH le dan cierto carácter polar. Y por tanto, también están contribuyendo a formar esta capa externa de una capa, podríamos decirle, polar. Y juntamente a esto también están unidas por fuera, algunas por fuera, otras un poquito hundiendo hasta adentito, estas llamadas apoproteínas. Que son proteínas específicas, que también le confieren, ¿qué? Le confieren polaridad. Es decir, al tener carga de todas estas estructuras, ¿qué hace? Una cubierta polar para que el agua pueda fácilmente solubilizarla y transportarla. ¿Transportar a qué? A estos que por su naturaleza no podrían estar algo fuera. Ahora, ¿cuáles son? Los triglicerios. Los triglicerios son gases neutras, hidrofóbicas. Los S de colesterol, tampoco. ¿Por qué no pueden colesterolesar aquí el S de colesterol? ¿Qué diferencia hay entre este y este colesterol? Este es el libre. Este es el esterificado. Que aquí, el grupito OH que tiene el colesterol libre está presente. Y esto le da polaridad. En cambio, este otro, ¿qué vendría a ser? Este grupito OH se ha unido a un ácido graso. Y, por lo tanto, lo único que tenía de polar este colesterol lo ha perdido. Y, por lo tanto, pasa a ser una molécula totalmente apolar, hidrofóbica, y tiene que acompañar aquí a los triglicerios, que tampoco podrían por sí mismos viajar en el torrente circulatorio, que es acuoso. ¿Qué tiene que ser? Y, por lo tanto, puede hacerse envolver por esta capa, esta cubierta, de moléculas polares. Pospolípidos, unos que otros colesteroles libres, y proteínas o apoproteínas. ¿Ven? Esta es la misma constitución de cualquier proteína. No solamente que en unos, esto va a ser más, otro va a ser menos. Pero siempre está formada de una capa externa y un núcleo repleto de triglicerios. Sea más o sea menos, eso ya va a dar lugar a diferentes nombres. Si son kilomicrones, BLDL, HDL, y todas esas cosas. ¿Ya? Aquí tiene más o menos algo parecido, como estos vienen de la dieta, van al intestino. Claro, cuando hablamos de niños, los lípidos también se digieren a nivel del estómago. Aquí tienen una lipasa ácido resistente, pero que en adultos ya la hemos perdido. Por tanto, hablamos más que de lo que ocurre en nosotros, en adultos. Principalmente la digestión ocurre a nivel del intestino, como hemos dicho. Ahí ocurre todo ello, se forman los kilomicrones y estos se encargan de llevar a los lípidos de la dieta y luego repartirlos a tejido adiposo y los remanentes logran llegar con un poquito ya restante nomás al hígado. Fíjense que el hígado está continuamente formando, sintetizando sus propios ácidos grasos, su propio colesterol, sus propios fosfolipios y membranas y apoproteínas. Se empaquetan con las tomas de BLDL y también salen a hacer lo mismo. Van pasando por, van dejando su contenido lipídico y van cambiando de nombre. LDL, muchos de estos van al intestino, se convierten en HDL y así. Algunos pueden retornar de nuevo al hígado, pero para hacerlo esto tiene que ser siempre a través de receptores. Si esto falla, ya podemos imaginarnos que aquí empieza a ocurrir un incremento de colesterol en la circulación. Una de las causas del llamado hiperclerosis familiar, por problemas de receptores. Aquí tienen ustedes más o menos el mecanismo de cómo ocurre y cómo se metabolizan los LDL. Las LDL son hipoproteínas de baja densidad y que se caracterizan por tener, entre otras apoproteínas, la B100, que es la que es reconocida por estos receptores. Esto que está aquí en el azulito. Aquí, son los receptores. ¿Estos qué cosas se ubican? Estos están presentes en este hoyo, como dice, hoyo tapizado. Todo esto consiste en un complejo de receptores. Así es, se agrupan muchos. Y esos que están aquí con unas barbitas, allí que parecen unas barbitas, vienen a ser clatrinas. Son proteínas que forman esta especie, una especie de... ¿Qué les digo? Está forrado, un forrito aquí, con esta puerta aquí. Entonces, esos vienen y por su vez, sí, es reconocido. Claro, aquí ponemos solamente una. Cada uno de esos reconoce a uno. Otro reconoce a otro. Otro reconoce a otra LDL. Y se forman muchas LDL, se forman aquí, se juntan. Aquí solamente ponemos una, lógicamente. Pero así como esto ocurre, luego se introduce, se invagina, se introduce una vez que está dentro, se fusionan con los rizosomas. ¿Y qué va a ocurrir dentro? Esto. Se convierte el colesterol en oleato. Con el colesterol que se nivele, en oleato el colesterol por la opción de la enzima, acá. Una acil, colesterol, acil, transferanza. Otro paso que le va a ocurrir es de que la formación de receptores para LDL, en el artículo plástico rugoso. Y la degradación de las apoproteínas por las enzimas isómicas. O sea, que se une para acá. Esas, 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 formación de receptores, se van a volver nuevamente a, unas se sintetizan de nuevo y otras se pueden reutilizar. Estos se separan acá y nuevamente viajan para ese sitio. Estos viajan y nuevamente se ponen allí. Otros van a ordenar para que se formen más, más, más receptores. Entonces, aquí les he presentado otra que la hice, la puse yo. Estos son del doctor Aquino que gentilmente me las ha cedido. Aquí les he añadido otra que la tengo. Y voy a ponerles más, pero dije, no quiero confundirlos, por si acaso. Este es el esquema que el doctor Aquino les muestra. Una cosa muy sencilla. Pero yo les pongo acá uno, quizás un poquito con mayor detalle, pero no para que se conjuntan. Por favor, miren, aquí les puse. Este es el que les puse. Después digo yo, no sé para qué pongo, o si mejor. A veces cuando ven esto, se complican la vida. Digo yo, ¿para qué me metí a hacer esto? Y es que yo les digo una cosa. Esto es para que ustedes lo comprendan. A mí también me ayuda a explicarles. Pero no les vamos a preguntar todos los detalles. Solamente para que veamos lo sencillo y lo lógico que tienen algunos pasos de estos. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo le añadí a esta diapositiva, a todo este grupo que me la ha dado el doctor Aquino. Y aumente esta, miren, donde aquí les muestro el siguiente, todo el mecanismo. Esto, por ejemplo, a nivel nuclear, se transcribe en este gen. El gen de los receptores se transcribe. Viene una hernia polimerasa, se forma el hernia mensajero. El hernia mensajero, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va, sale al citoplasma, aquí se une con los ribosomas y empieza la traducción. Se traduce y empieza a formar o a sintetizarse el receptor, que luego va adoptando la forma y adopta esta formita. Esto, todo esto ha ocurrido en el artículo endoplasmico rugoso, los diámetros, aquí están los ribosomas. Se inició un poquito aquí, pero finalmente termina casi todo a nivel del artículo endoplasmico rugoso. Ahí se forma. Este artículo endoplasmico, ahora lo comienza a liberar en pequeños vesículas, que van a ir formando el golgi. Llega el golgi, ahora se desprenden como vesículas, que van a migrar hacia la parte externa, desde la superficie del hepatocito, o de las células. Aquí, están ubicados. Aquí como pongo uno, puede haber muchos. Uno, dos, tres, cuatro, un montón de ellas, que siempre van adosados de estos que están en rojito. Que son moléculas, son proteínas que se llaman las clatrinas, entre otras proteínas. Las clatrinas se van adosando aquí. Se une uno, se une el otro, el otro, el otro, el otro, y al final, con estas otras proteínas. Son moléculas adaptadoras. Se unen esas adaptadoras, y sobre esto viene recién, y se junta. Y se forman estos. Lo mismo ocurre con otro. Viene otro, viene esta, se junta, esta viene, se une allí, y poquito a poquito comienza a formar todo este hoyo llamado hoyo revestido. Este hoyo revestido de pura clatrina, cada una de ellas con este complejo. Donde está formándose más de un receptor. Acá he visto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por ejemplo. Pues aquí hay siete idénticos que estos. Y cada uno de estos estará incorporando a una LDL. Esta es la LDL, y este es su APO-B100. Esto que le he puesto aquí, es la que reconoce justamente al receptor. Y así, como son muchos, estos comienzan a imaginarlo. Lo hunden. Y queda así. Al final se ha formado una vesícula llamada revestida. Donde aquí están unidas, están presentes una serie de LDLs que han sido unidos. Tan luego ocurre eso, comienzan a haber las separaciones. Se separan de sus receptores. Y va quedando solamente la vesícula con las LDL. Que luego se unen a los hormisosomas primarios. Y los homos secundarios que terminan degradando. Se separan por un lado los aminoácidos. Aquí son las proteínas que están presentes allí. Y otros. Y aquí. Acá recuerden que aquí hay apoproteínas. Se degradan. Y los lípidos. Entre ellos el colesterol se separa. ¿Qué ocurre con este colesterol? El colesterol va a servir, primero, es para atender las necesidades de uso para la síntesis de membranas celulares. Uso en la síntesis de hormonas esteroideas. Uso para la síntesis de ácidos biliares. Esos son los usos más importantes, prioritarios, que le asignan a este colesterol transportado desde afuera. Y que a través de ese mecanismo, está llevándolos. Si hay un excedente, ¿qué ocurre? Nos puede guardar. Viene este de encima acá, una colesterol aciltransferasa, y lo convierte y los almacena como vesículas. Almacenado allí, hasta más tarde, como se dice. Este exceso de colesterol, ¿qué cosa es lo que hace? Activa esta ACAD para que esto ocurra y se forme esta vesícula de almacenamiento. Al mismo tiempo, este exceso de colesterol, ¿qué hace? Le indica a la célula que, por favor, no haya más síntesis. Si hay colesterol que ha venido de afuera, ¿cierto? Ese colesterol externo, miren, ese colesterol externo está inhibiendo la reductasa. Esta inhibición de la reductasa no es una inhibición directa, sino es inhibiendo este proceso. Es decir, la transcripción. Mira, aquí está. Exceso de colesterol, dice, ¿a quién inhibe este proceso de transcripción? ¿De qué enzima? De esta enzima. Hidroximetil-reductasa. O sea, no la está inhibiendo directamente a la enzima. Está inhibiendo su expresión. Que no haya, ¿para qué quiero más de esta que es la que se encarga de la síntesis endógena? Si me está viniendo de afuera. Una cosa muy inteligente. Así entonces es el mecanismo. Cuando no hay colesterol, inmediatamente comienza el disminuir. Se activa para que haya más receptores y pueda captar la mayor cantidad de colesterol posible que viene de la dieta. Si no hay de la dieta, por ningún motivo, ni la presencia de esto lo va a salvar. ¿Qué hace? Se activa la síntesis endógena para formar gran cantidad de colesterol. Y así es como soluciona todo el problema de la célula. ¿Ven? Esto es más o menos parecido. Bueno, acá ya vamos a ver de este otro aspecto. Tenemos el caso de este, miren. Bueno, los lípidos vienen de afuera a la dieta, van al intestino, se reparten, salen por los kilomicrones, van a los tejidos, son depoistados, regresan. Una parte, digamos, con quirombrón remanente, el hígado por su parte hace la síntesis de su propio tejido, en lípidos, también los reparten y una cantidad muy pequeña de esta va y pueden llegar al propio hígado. O también puede ser, acá ven, o sea, puede ser a las, pero ¿qué pasa ahí? Cuando aumenta mucho este contenido de LL, puede provocar daño y que puede hacer que esto se acumule en la íntima de las arterias, bloqueando la luz intestinal. Y ahí sobreviene la hipertensión y todos los problemas que comienzan ya a quejar o a irrigar poco los tejidos que donde debe llevar el fluido sanguíneo. Aquí, más o menos, ocurre esto. Este es el LL colesterol. ¿Y quién lo genera? Normalmente a veces el humo de cigarrillo. El tabaco es una causa muy común de conducir también a elevación de niveles de LL altos. Normalmente estos se pueden depositar aquí. Al depositarse, va haciendo prácticamente, va estrechando cada vez la luz del vaso sanguíneo. Haciendo que fluya menos o que puedan romperse los hematíes. Formando coágulos y provocando, prácticamente, infartos a tejidos. Sería ese el caso, miren. Todo esto debería ser la luz intestinal. Y sin embargo, estos que están amarillos son depósitos de colesterol. Se van formando placas que no solamente hacen rígido, sino que están obstruyendo la luz intestinal. Ahí, esto es lo normal. Esto es lo normal. Y sin embargo, cuando queda bloquear la arteria, aquí un acúmulo. Pero lo que debía ser, esto comienza aquí a provocar una obstrucción. Conduciendo, no solamente a una hipertensión, sino a que puedan romperse los hematíes. Formar coágulos, taponear arterias y provocar infartos. De todas estas arterias, la más conocida, pues, son los infartos del corazón. Infartos de miocardio. ¿Por qué? Por una obstrucción de esta que se llama obstrucción de la arteria coronaria derecha. Una obstrucción a ese nivel fatal. Deja sin irrigar ciertas ondas del corazón y sobreviene el infarto. Si es una pequeña razón, simplemente una punzadita, eso dice un pre-infarto. Si es muy grande, un infarto grande que puede llevar a la muerte. Si esto es descubierto a tiempo, pues, ya simplemente se hacen los bypasses. De aquí, para un ladito, para acá, para que siga. A fin de que esto no pueda ocurrir daño. En el grupo anterior que tuve, me preguntó, señorita, me dice, y estas obstrucciones se pueden llegar a la normalidad si uno ya disciplina su dieta, ya no come grasa, hace ejercicio. La respuesta simplemente dice que no. Esto ya es un daño irrevencible. Que realmente lo único que puede hacerse es, si está ya obstruido, un bypass. Antes de que se estreche más, que pueda provocar un daño. ¿No? Entonces, eso es lo que ocurre. Hay que evitar que se acumulen esas, que se formen esas placas ateromatosas. Aquí, pues, bueno, ¿cómo se puede acumular el colesterol? Aquí se llaman los antelasmas, los depósitos, miren, en los párpados, depósito el colesterol. Ahí se ve claro, muy claro. También en los codos se puede depositar el colesterol. Los antomas, ahí tienen, se ante el asma cuando hacen los párpados, santomas cuando es así en otras partes del cuerpo. Aquí en los codos, por ejemplo. Aquí, en las nalgas, aquí en los codos, aquí en los homóplatos, se ve. Aquí se ve clarito y como se ven esos depósitos, como ampollas pareciera, pero son de cosa, uno los puede palpar y son duros, no son blandos como una ampolla normal, son duros. Hacen las palmas en la mano, miren, así se nota. Aquí tenemos lo que conduce. Un exceso de comidas, grasas. Mira, aquí ven los aires comiendo su riquísimo, dándose un banquete. Acá esto que es apetitoso. Papitas con un saucho más grande que la boca, tremendo. Papitas fritas, frituras. Esto es pura grasa. Esto es lo que llamamos nosotros comida chatarra. La chatarra a veces decimos, bueno, pero ¿qué chatarra tiene? Porque chatarra es cuando se bota. No, es muy apetitoso. El chatarra es porque no se ajusta a lo que uno debe comer. Una comida normal, una dieta balanceada. Es comida chatarra excesiva, grasa. Lo que sí se debe es realmente fibra. Aceite de origen vegetal, principalmente por el alto contenido de los omega-3, omega-6, principalmente omega-6. Omega-3, ¿no? Omega-6. Perdón, omega-3, ¿no? Omega-6, ¿no? Estaba haciendo lo al revés. Entonces, son comidas que se recomiendan para aliviar, mejorar el estado de un agito y coletor M. O evitar, más que todo. Evitar, porque ya cuando se ha elevado, es un problema. Entonces, hay que evitar. Y eso son medidas preventivas. Cuando tenemos nuestra síntesis, bueno, cuando... El hecho de que uno reduzca los niveles de colesterol en la dieta. Ya no abusar de mucho colesterol. No comer esa lonjita, la riquísima de chancho, por ejemplo. ¿No? Que venden allá por la barancota, por ejemplo. Muchos se lo comen con... Es rico, sí. Pero no hay que abusar. Muchas comidas son apetitosas, que tienen alto contenido de colesterol. Pero el prohibirle a una persona no comer colesterol, eso no es el remedio. Con eso no soluciona el problema. ¿Qué ocurre cuando uno no ingiere o se restringe de comer la mayor cantidad posible de colesterol? Es, si bien, es cierto, es una medida. No, así que no. Es una medida. Ayuda, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque si uno no ingiere de afuera, internamente nuestro hígado activa su síntesis. O sea, como no viene de afuera, ustedes han visto. Cuando hay abundancia, se inghibe la síntesis endógena. Cuando no hay de afuera, pues se activa la síntesis endógena. Y lo mismo que nada. Entonces, para esos casos, una persona que ya tiene colesterol elevado y que está siguiendo las indicaciones de su médico, no abusar de comidas con alto contenido de colesterol y seguirse a una dieta ya balanceada o indicada, con eso está mejorando. Pero a la par, darle otras indicaciones. Entonces, la síntesis endógena de todos esos 22 o más o menos 22 pasos enzimáticos, se los iba a poner acá, aunque no crean. Yo dije, les pongo la albomba. Y ayer, ¿qué les iba a poner? Dije, no, los voy a bloquear y a bloquear a ustedes. Bueno, bien o sí, bueno, también. Pero son una secuencia, que el doctor Ibai ya les ha puesto en su teoría. Son una secuencia de etapas enzimáticas. Son algo de 22 a 24. Pero de todas estas etapas enzimáticas, la más importante desde el punto de vista de regulación es que, a ver, la 1, la 2, la 3ª. Es una enzima catalizada por la enzima, a ver, no, la 4ª, ¿no? A ver, la 1ª es la 3ª, la 2ª es la 3ª. No, sí, creo que es la 3ª. Bueno, la enzima se llama hidroximetil, este nombre es HMGS, HMG con enzima A-reutasa. La hidroximetil-lutaril con enzima A-reutasa. Tremendo nombre. Esta reductasa, así, a secas, es una enzima que convierte a un intermediario casi al inicio. Este hidroximetil-lutaril con enzima A la reduce en presencia de NLPH2 y lo convierte en ácido mevalónico. Y este sigue después toda una secuencia. Poso mevalónico, pirofoso mevalónico, el ácido isopentenil y todo eso es para adelante. Bueno, esta reductasa es la enzima clave de la regulación. Y para fuerte, hay fármacos, hay unos compuestos que tienen un parecido al ácido mevalónico, el producto de esta reductasa. El hidroximetil-lutaril con enzima A se convierte en producción de reductasa en un ácido mevalónico. Este ácido mevalónico, que es el producto, se parece en cierto sitio, en ciertas partes, a estos compuestos que hay. Y eso tiene la capacidad de poder bloquear, inhibir a esa reductasa. A reducitos, no solamente estamos, ya sea a esa persona que tiene elevado colesterol, que se le dice, no abusa el colesterol. Y aparte de eso, se le indica de que tome esa enzima para que le inhiba la síntesis endógena. La cantidad que debe de administrarse ya depende del médico, porque tampoco no se puede inhibir todo, porque sabemos que el colesterol es útil, es importante. Pero dejar solamente, inhibir la sobreexpresión y solamente dejar aquella que vaya a ser útil. Eso ya depende de la magnitud y cómo lo vaya manejando el médico tratante de esas personas. Pero esta es otra medida muy buena, es decir, usar estas estatinas. Esta ha sido ya, ha sido retirada del mercado por mostrar algunos efectos colaterales indeseables. indeseables. Acá le pongo, por ejemplo, cómo ha tratado de reducir. Este LC, LDL-C, ¿de qué se refiere? LDL-Colesterol. Por si acaso, cuando hablamos, ya siempre es bueno decirlo, cuando hablamos de LDL, me estoy refiriendo a la partícula de sí. Usted sabe muy bien de que el LDL tiene lípidos, tiene colesterol, proteínseos, fosfolípidos, todo ello, ¿cierto? Muy bien. Pero cuando hablamos de LDL-C, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya no me refiero a la LDL, me estoy refiriendo al colesterol que está presente en la LDL. ¿Ya? Entonces, una cosa es hablar de LDL en la partícula completa. Y cuando ya hablo de LDL-C o LDL-Colesterol, me estoy refiriendo al colesterol que estaba presente o que está presente en la LDL. Si digo HDL-Colesterol, ah, me estoy refiriendo al colesterol del HDL. Y si digo HDL, ah, no, solamente la partícula. ¿Ya? Entonces, no olvidarse, ese nombre de C, ya, olvídense, eso simplemente es colesterol que le pertenecía a esto. Si digo HDL-Colesterol, colesterol que le pertenecía. Lo que acá, acá es, esto es colesterol. Es bueno aclarar ese, ese punto, que siempre hemos tenido unas ciertas dificultades. Esas personas que manejan eso lo dicen, no es lo mismo, no es lo mismo. Son cosas distintas. Bien, acá les digo, aquí hago mención, justamente, miren, esta es la enzima. La hidroximetilutalica con enzima reutasa, esta es la enzima. El propio colesterol, cuando esto ocurre, la síntesis, llega hasta este paso, una CD, mevalónico, foso mevalónico, y todos estos, esos, 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 esos pasos, ¿cierto? Hasta llegar, pasa por el anosterol, el anosterol, todos ellos. Acá, este producto final, cuando esto ha ocurrido y hay suficiente colesterol, el colesterol propio, tiene la capacidad de poder bloquear, inhibir, a su propia enzima formadora. Es como decirle, oh, ya hay suficiente, ya no quiero más. Se llama inhibición por producto, o retroalimentación. El ácido mevalónico, miren, acá lo que vemos, esas, estas, estatinas, se parecen mucho a esto. Y también pueden estar adaptando algo para decir eso, inhibiendo a ese enzima, bloqueando esa enzima. También hay que ver un poco, este colesterol, es el endógeno, el que bloquea, directamente, el que le mete mano, por decir así, ya, la bloquea, aquí. En cambio, cuando hablamos de colesterol, de la dieta, no actúa así. Si bien es cierto, nos hemos dado hace un momento, que el colesterol de la dieta, también, inhibe a esta enzima, no le inhibe de esta forma. Lo que inhibe es, lo que hace es, inhibir la expresión, de esta enzima, para que no esté aquí presente. O sea, no le dice, ta, la agarro acá, y la anulo. No. Lo que hace el colesterol, que viene de afuera, es, en una forma indirecta, también que esto ocurra. ¿De qué forma se garantiza? De que no haya, de que no esté presente. No se haya expresado ese gen, y que no esté presente, la hidroxenitibutálico de encima. Son cositas que, detalles, pero no quiero con eso, como digo, confundirlos. Suficiente, por decir que colesterol, inhibe, colesterol alto, de afuera o de adentro, hace de que esto no funcione. Así de simple, ¿ya? Aquí tenemos las presentaciones, con que viene la, colestinamina, ¿qué es la colestinamina? Yo digo como, una cosa es estatinas, esta es la colestinamina. Colestinamina son, son resinas, que tienen la capacidad de poder, inhibir, disminuir los niveles de colesterol, pero ojo, el mecanismo es muy distinto. ¿Cómo lo hace? Colestinamina lo que hace es, evitar, unirse a las sales biliares. Se unen las sales biliares, impiden su reabsorción. Y me dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con el colesterol? A ver, ¿y por qué la colestinamina, hace que disminue el colesterol? Esto es lo que dije, repito, inhibir la reabsorción, evita la reabsorción, evita la reabsorción de sales biliares. ¿Y qué con eso? Que las sales biliares se forman, ¿dónde? En el hígado. ¿A partir de quién? De colesterol. Ojo, ojo, el hígado destina una cierta cantidad de colesterol para ácidos biliares, para que a nivel del intestino, embulsifiquen grasas, hagan posible todo eso, pero eso sí más bien. Una vez que comen su trabajo, tienen que regresar. ¿100%? No, casi un 80%. 20% se pierde por las veces. 80% de esas ácidos biliares, esas sales biliares, retornan, se reabsorben. Y solamente ese 20% del hígado, los repone tomando colesterol. Entonces, toma colesterol, repone esos 20% y nuevamente los envía al tracto digestivo. Y ahí, nuevamente, cumple su función, retornan 80% y continuamente estamos, el hígado siempre está, siempre está reponiendo 20% gastando colesterol. ¿Qué pasa con la colestinamina? Que la colestinamina evita, ya no que se reabsorba 80%, no se reabsorba nada. Todo se elimina. ¿Qué hace el hígado? Muy a su pesar, ya no va a reemplazar 20%, 100%. Tendrá que echar mano a una mayor cantidad de colesterol para enviarla a esa ruta. Y como no va a regresar, tendrá que nuevamente tomar más colesterol y hacer que eso. Una forma indirecta de ir eliminando colesterol bajo la forma de ácidos biliares. Este es el mecanismo que hace la colestinamina. ¿Ven? Así de sencillo, miren. Ahí tienen ustedes la simbastatina, por ejemplo, las estatinas, que son esos inhibidores de la reductasa. la LDL, la LDL, la Féresis, como dice acá, es un procedimiento similar a la diálisis renal, que permite la eliminación, en este caso, ya no de amonio y de metabólicos tóxicos, sino en este caso, a la sangre de las, o sea, la libera de las LDL. Y las proteínas transportan el colesterol malo. ¿Cierto? O sea, al eliminar el LDL, están, de paso, eliminando aquí las partículas que llevan harto contenido de colesterol, llamado como colesterol malo, en los vasos hipercolesterol y malice grave. Eso lo recomiendan. Acá lo tienen ustedes, parecido a diálisis, o a la hemodiálisis. Solamente que aquí, lo que se quita ya no son tóxicos pequeños, como son amonio u otras sustancias, sino las LDL, que son las que llevan el colesterol malo. Ahí tienen un paciente sometido a este proceso. Bueno, ahora vienen los interrogantes, justo. Vamos a ganar el tiempo. Profesor, sí, profesor, dígame. Profesor, una pregunta antes de comenzar las interrogantes. ¿Sí? Las interrogantes. Sí. Una pregunta, profesor, ¿qué sucede con el ASNE? ¿Cómo? ¿Con el ASNE qué sucede? ¿Con el ASNE? Ajá, porque el ASNE está conformado de colesterol, trinicéridos. ¿Cómo es que llega a ser? También son, también son, llamadas, eso, pues eso, más que todo, más que todo colesterol, no tanto, es, más que todo es con, de, de inséridos y grasas, también acompañadas de colesterol. Ese problema generalmente está asociado a que es caños hormonales. Por eso, aviso muchos de ustedes, generalmente, tanto en varones, más a veces se hacen mujeres, señoritas, pero también se hacen varones. Se da en el estado de pubertad, después esto se logra, se logra ya, calmar. generalmente, esos son también acúmulos, son desregulaciones, producción excesiva de lípidos y que se van localizando en ciertas zonas como son la piel, ¿cierto? Y con esos problemas piden las erupciones. De todas maneras, son siempre problemas, a veces genéticos. Mucho depende también de la, de la, de la, de la etnia. Yo digo de la raza, pero más que todo, las personas que son de, piel muy clara, realmente tienden a esa, a esta característica. También son problemas, son alteraciones, son, no podríamos decir que es una dislipidemia, pero también está en, en, asociado a acúmulos de grasa, solamente que estos se erupcionan y esto es lo que provoca a veces cicatrizaciones que dejan realmente un mal aspecto, ¿no? Pero eso es muy diferente a lo que son hipercolesteroleños. Una persona con acné no necesariamente tiene que tener hipercolesterolemia, son problemas muy distintos, ¿ya? Gracias, doctor, una preguntita más. Sí, díos. ¿Cómo que el colesterol llega a formar la sastelasma? Sastelasma, ¿qué mecanismo funciona para que el colesterol salga por la piel? Son depósitos, son depósitos. Recuerden ustedes que normalmente normalmente nuestros vasos sanguíneos irrigan, comienzan a irrigar todas estas zonas. Estos vasos son los que a ese nivel comienzan a acumular. O sea, esos depósitos son prácticamente los vasos sanguíneos que a ese nivel comienzan a acumular en su íntima, comienzan a eliminar, a llevar, a llevar, a llevar y aglomerarse de colesterol. O sea, son depósitos excesivos de colesterol. Parecidos a los que ocurren en la íntima, solamente que en ese caso son depósitos de colesterol que se llevan en exceso a esos tejidos y que por razones de no utilización se quedan allí depositados. No hay uso, falta de uso en ese caso. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya, nada. A ver, vamos a ver las preguntas ahora. Dice, ¿qué son las lipoproteínas? Tienen que ver. A ver si todos participan. Quiero escuchar a todos. Yo, profesor. A ver, A ver, a ver, ¿sí? Yo, profesor. La hipoproteína es... Cali, Cali. A ver, a ver, ahí tengo. Cali. Profesor, ¿no sería mejor que ya? Mejor voy a llamar yo, ¿ya? Voy a llamar yo. Cali. Listo, lo mejor llamo yo. A ver, eh, a ver, a ver, por orden. ¿Aguilar? Sí, profesor. A ver, digo usted. Ya, la hipoproteínas es un complejo molecular formado por lípidos y proteínas que transporta las grazas por todo el organismo. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, una definición. ¿Qué son, qué es una hipoproteína? Es un complejo de moléculas formado por lípidos y proteínas que transportan las grazas por todo el organismo. Ya, perfecto, ¿ya? ¿Cuál es su estructura? Ya, su estructura es, bueno, su estructura está conformada por colesterol reserificado, trigliceroles, colesterol libre y restina. Ya, pero, ¿cómo, cómo, cómo están distribuidos más que todo? ¿Cómo, cómo están distribuidos estos componentes? Como apoproteínas, colesterol libre, colípidos. Profesor, a ver, a ver, usted, a ver, ¿Podría responder? Ya, a ver, a ver, sí, yo sé. Ya, su estructura se divide en dos, el núcleo que está formado por lípidos apolares hidrofóbicos que vendría a ser el colesterol esterificado y los triglicéridos y también por una capa externa polar hidrofóbica que está formada por los, por las apoproteínas, las fosfatiricolinas y el colesterol libre. Ya, ¿es una capa hidrofílica o hidrofóbica? Hidrofó, no, hidrofílica, hidrofílica, claro. ¿Su apellido? Calizaya Mamán. Muy bien, bien clarito y da como debe ser. Perfecto, ahí está, muy bien, muy bien. Así es, es una capa hidrofílica, así es, ahí se dice la forma de distribución. una pregunta por dudas, ah, bueno, no, mejor primero este, pues digo la otra, es, ¿cómo se clasifican a otra persona? Yo llamo, o, a ver, en forma ordenada, a ver, Bernero, a ver, a ver, sí, ¿usted? A ver, Bernero, ¿está Bernero? Sí, ¿me escucha? A ver, ¿Bernero? ¿Sí? Sí, sí. Ya, muy bien, a ver, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en kilomicrones, que son el BLDL, que son las lipoproteínas de una baja densidad, la LDL, la lipoproteína de baja densidad, y IDL, lipoproteína de densidad intermedia, y la HDL, lipoproteína de alta densidad. Muy bien, de todos ellos, ¿cuál es el que tiene mayor contenido? ¿Cuál es el que tiene de triglicerios? Los kilomicrones. Los kilomicrones, muy bien. ¿Y el que tiene menor contenido de triglicerios? Las... Si tiene menor contenido de triglicerios, poquito de triglicerios, ¿cuál es? LDL. HDL, ¿no es cierto? HDL. HDL. Miren, una preguntita aquí adicional. Eso que usted dice es cierto. Ahora, dice, ¿cuál, esta, esta clasificación que ustedes me han mencionado muy bien, como debe ser, es la única o también otra forma de clasificar? Esta, cuando se habla de lipoproteínas de baja, alta densidad y de kilomicrones, ¿qué se hace? ¿Cuál ha sido la manera de obtenerla, de hacerla? ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿Electroforesis o por centrifugación? ¿Qué me dirían ustedes? Al decir densidad, ya estamos hablando de centrifugación, ¿cierto? Porque hay otra clasificación que es las alfas, las betas, las pre-betas, ¿cierto? Eso ya es por histroforesis. ¿Ya? Si digo densidad es porque se la ha obtenido a través de centrifugación o ultracentrifugación. ¿Ves? Bueno, acá mencionaba, dice, un esquema. Bueno, es un dibujo que tenían que hacerlo, pero aquí no vamos a poner, hacer esto. Aquí dice, ¿cuáles son los factores que predisponen a la enfermedad coronaria? Ahí voy a llamar, ¿Vaiz Flores está? ¿Vaiz Flores está? Parece que no. A ver, ¿Cahuana o Valde? Aquí, profesor, presente. ¿Sí? ¿Cahuana o Valde? Sí, profesor. Ya ven, yo digo usted, ¿cuáles son los factores? Bueno, los factores que predisponen a la enfermedad coronaria serían, lo que es la presión alta, un colesterol elevado, lo que es obtener obesidad y sobrepeso, también está el tabaquismo y también, en este caso clínico, se da lo que es también la herencia, también por la edad, inactividad física, sexo, sedentarismo, alcohol, drogas, estrés. Perfecto, muy bien. Este, ¿Cahuana o Valde? ¿Luz, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, ya, perfecto, muy bien, señorita, ¿Dónde se forman los kilomicrones? ¿Cuál es su función? ¿Qué es el kilomicrón remanente? Eso va a preguntarle, a ver, aquí, siguiendo con, Carisaya Mamani, y Anida, y Anida. Sí, profesor. A ver, dígose. Los kilomicrones se forman, tienen el ori, se forman desde el intestino delgado, su función es transportar triglicéridos y colesterol esterificado, y los kilomicrones remanentes son los productos metabólicos de partículas de los kilomicrones, en las que los triglicéridos han sido, como que se sustrae lípidos por la lipoproteína lipasa. Ajá, muy bien. Y también, ¿por qué no aparece? Bueno, yo encontré dos, puede ser por dos ocasiones, uno que es, que debido a que los kilomicrones aparecen cuando hay altos niveles de triglicéridos y colesterol en sangre, pero cuando sería una persona sana, no aparecería, es decir, sin dislipidemias. Ya. Y también podría ser que para estos exámenes es en ayuna. Ahí está, ese es, muy bien. Y por lo, sí. Y también, los alimentos, al no haber ingerido alimentos, no va a aparecer ningún kilomicrón. Ahí hay, claro, eso es en ayunas. ¿Cuánto tiempo de vida tienen? ¿Cuál es la vida media de un kilomicrón? O sea, ¿cuánto tiempo están en circulación? Por lógica, a ver, ¿qué media ustedes? ¿Cuánto se forman los kilomicrones? ¿Qué me dicen que en el intestino? ¿Cuándo se forman entonces? ¿En qué momento se forman los intestinos? ¿Debido a qué se forman los kilomicrones? ¿Su función es transportar los lípidos de dónde? A usted mismo, señorita, a ver, para que complete. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Digo ya nomás. Los lípidos, los kilomicrones, ¿qué tipo, qué clase de lípidos transporta? ¿De dónde? Bueno, se forman a partir de la dieta, profesor. ¿Cómo? Se forman a partir de la grasa de la dieta. Claro. Y su tiempo de vida es de una hora. Así es, muy bien. ¿Su apellido? Aguilar. Aguilar. Claro, mire, estos, igual también como dijo la cita Calizaya, está bien. Hay una cosita. Lo dijo bien, pero lo último, la única razón para que no aparezcan kilomicrones en una persona normal, es simplemente hecho de que la persona para, cuando uno va a un análisis, y ustedes eso muy bien lo saben, ¿qué le dicen al paciente? A ver, uno va a las 10 de la mañana y le dice, bueno, a ver, vamos a sacar sangre, no, ve usted mañana en ayuno. ¿Cierto? O sea, la persona, eso ya es una regla universal. Toda muestra que se debe llevar de sangre a un hospital es en ayuno. Y lo que acaba de decir, Maverick, es que la vida media es de una hora, justamente una hora, hora y media. ¿Qué es eso? Justamente cuando uno ingiere alimentos. Uno ingiere alimentos, no olviden de que los kilomicrones se forman para transportar los líquidos que entran de la dieta. Acá todo el tiempo estamos comiendo, come, 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 comemos un ratito y listo. Y ahí viene la digestión. Se forman los kilomicrones y llevan y ahí terminó todo. Una hora y desaparecieron. Y por lo tanto, en un ayuno, una persona en ayuno, por más que estemos, o sea, ¿qué vamos a hacer? En ayuno, nunca va a poder aparecer un kilomicrón porque hace rato que esos no pueden estar presentes. Y si encontráramos, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué ocurre si ustedes van a un paciente que se queja de un problema y le encuentran kilomicrones en una persona normal? Con un ayuno normal. ¿Qué sería? ¿Normal o patológico? Y es patológico, ¿cierto? Sería una hiperkilomicronemia, sería en ese caso. Y ya comienzan a averiguar que también hay cuadros. hay dislipidemias que van con un, que van presentes como una, con una hiperkilomicronemia y por otras causas. Entonces, por eso les digo, sí puede haber, pero en esa causa no puede haber porque simplemente su vida merece es una hora y como sabemos y solamente se forman cuando uno, después de haber comido, no puede haber después. Y como uno va en ayuno, nunca puede haber una enfermedad normal. Si es que fuera ya con una patología, allí ya podemos encontrar algún problema, ¿cierto? Muy bien, Aguilar, muy bien, la señorita Calizaya. Han respondido lo que quería y en forma que todo precisa. La última patocita nomás que a veces no lo comprendí, yo se lo aclaro. dices, ¿dónde se forman las BNDL? ¿Cuál es su función y cuál es su destino? A ver, a una que no haya hablado, acá tengo, Cali Gutiérrez. Presente. A ver, digo usted, ¿dónde se forman las BNDL? Las lipoproteínas de muy baja densidad se forman en el hígado. Transportan líquidos a los, transportando líquidos a los tejidos. Después de dejar los ácidos grasos en el músculo esquelético, se convierten en ATP. Y, o sea, van perdiendo en el organismo triacilglicéroles, apoproteínas y fosfolípidos. Y después de perder todo eso, se forman en lipoproteínas de baja densidad, LDL. Cuando usted dice que se han formado en el hígado, entonces, ¿qué diferencia hay entre las BNDL y los kilomicrones? Ambos transportan líquidos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre las BNDL y las, claro, y todos sus derivados con respecto a los kilomicrones? ¿Qué diferencia hay con respecto a los kilomicrones? ¿Al origen de los lípidos? Profesor. ¿Cuál es el lípido? A ver, sí, diga usted. Ya, las BNDL se forman en el lípido y las otras, en el hígado y las otras se forman en el intestino delgado. y si no me equivoco los kilomicrones transportan lo que son los lípidos de la dieta desde el intestino a los tejidos. ¿Y las BNDL? En cambio, las BNDL, según lo que yo sé, hay que ser, ya, las BNDL es el tipo de, es el tipo de colesterol malo y estas usualmente ¿qué? Chavo, estoy bien hace un momento, no maltrate su respuesta, está muy bien. Las BNDL, usted dice muy bien. Las BNDL, los kilomicrones, ahora BNDL, mire usted, usted ha dicho eso, los kilomicrones transportan los lípidos de la dieta, de esto, es la respuesta correcta. Desde los intestinos a los tejidos. ¿Qué? ¿Qué se llaman esos lípidos? Los lípidos endógenos. ¿Cierto? Es la diferencia, nada más. Yo quería que ustedes me digan que diferenciemos. Las BNDL y todos sus derivados no hacen sino transportar los lípidos que el hígado lo ha sintetizado. Es decir, ¿qué se llaman esos? Con respecto a lo de que, a lo del kilomicrón. Y nuestros otros eran los que venían de la dieta, estos son los que se han formado dentro. Lípidos endógenos. ¿Ya? Eso es lo más. Hay que estar bien. Yo quería que ustedes lo remarquen bien y que no se confundan. No hablen aquí de colesterol malo, solamente hablamos de colesterol de las LDL. Pero mayormente yo decía ¿qué colesterol es? De repente no me comprendían bien la pregunta. Lo que yo quería era orientarlas a ustedes para que sepan bien definida. Mientras que los quimicrónes son de proteínas que transportan lípidos de la dieta, las BLDL que se forman en el hígado y todos sus derivados son, o sea, cuando digo derivados me refiero a las LDL, IDL, HDL, ¿cierto? Estas transportan los lípidos endógenos, es decir, aquellas que se han formado en el hígado y que están usando ese mecanismo de, a través que se forman las BLDL que se forman exclusivamente en el hígado, los otros días van tomando otros nombres en otros tejidos y durante la circulación, ¿cierto? Eso, así en forma general, para no confundirnos. ¿Listo? Pero lo han dicho bien, sino que no se confunde, a veces no lo atropella cuando la pregunta, la respuesta haciéndola bien y a veces las maltratan un poquito, pero como digo, yo no voy a quitarles por esos méritos, que está bien a lo que han hablado, ¿ya? A ver, dice acá, ¿cómo se regula el contenido de colesterol en las células? Entonces, ya hablo, ahorita, a ver, ¿quién hablo aquí? Cali, Cali, ¿no? Sí, ahora, ¿cuánto está aquí? Coya, Coya Sánchez. Sí, profesor. Ahí está, muy bien, usted, así, espera, ver su participación, justo. Sí. Dígame usted, ¿cómo se regula el contenido de colesterol en las células? Por la hidroximetilglucatilcoenzima reductasa. Así es. Ya, según lo que yo he averiguado, esta, esta enzima es la que controla la velocidad de la vía del, bueno, de la vía metabólica que produce el colesterol. Así es. Así es. La respuesta así concreta es justamente esa enzima. De todas, creo que todos están de acuerdo con eso, es una pregunta muy, muy corta, pero precisa. Usted le dice la enzima, clave que regula todo eso del metabolismo, decide cuándo, sí, cuándo no debe desintetizarse, es la hidroximetilutilcozima, o sea, la amigustasa, ¿cierto? que utiliza NADPH2, creo que usted se vea dos, dos NADPH2 para que se convierta un hidroximetilutilutilcozima en el ácido mevalónico, ¿cierto? Miren, se utiliza dos NADPH2. Aquí yo les hago recuerdos, este NADPH2, a ver si me lo pueden, sería muy bueno que me digan ustedes, este NADPH2, ¿quién lo proporciona fundamentalmente? ¿De dónde viene ese NADPH2? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda un poquito? Es lo que he hecho yo en el metabolismo de carbohidratos. ¿Recuerdan que les dije, hay una importancia muy grande cuando uno comienza a contabilizar, no solamente esta reacción, la reacción y eso va para todos, miren, cuando comenzamos a ver la síntesis de colesterol, esa es la primera que comenzamos a ver donde se utiliza NADPH2, pero después viene un montón, son algo de 22, yo he contado en la vida completa, son 22 NADPH2 que utiliza para que los acetilcoenzima se conviertan en colesterol final, pasando por todos estos intermediarios, 22 NADPH2, algunos se quedan solamente en 18, pero cuando uno comienza a ver las vías más ya con detalle, algunos autores mencionan hasta 22 NADPH2, bueno, 18 o 22 son un número altísimo, grande, de NADPH2, que es muy diferente hablar de NAD, NADPH2 va a la cadena aceleratoria, pero el NADPH2 como ustedes ven, es para reducir, esas mismas reductasas utilizan esto, ¿de dónde venden? ¿cuál es la vía más importante de los carbohidratos que proporcionará esto? La vía del fosfogluconato, ¿recuerdan? Que les mencioné, ahí vean ustedes ya la importancia, cuando seguramente ustedes ya han hecho una teoría, la síntesis de ácido graso, por acción de este complejo multienzimático de la ácido graso sin tiazo, ¿cierto? han visto como el maromico encima y todo eso, van agregando dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos, hasta llegar al ácido palmítico, ¿cuántos giros ha hecho de esta síntesis? ¿recuerdan? son siete ciclos, ¿cierto? debían ser ocho, pero menos una, son siete, siete ciclos, ¿cuántos NDPH2? 14 NDPH2, 14 NDPH2, la pregunta es, ¿de dónde viene tanto NDPH2? Tanto para la síntesis de ácidos grasos, como para la síntesis de colesterol, se requieren grandes cantidades de NDPH2, una de las vías, no digo la única, una de las vías importantes que proveen de NDPH2, es la vía del fosil gluconato, miren, como la vía de los carbohidratos, también se presta para entrelazarse con la síntesis de lípidos, ¿ven? Esa es una integración que hay, eso les quería, más o menos, ilustrar un poquito más para que vayamos ya juntando unas vías como otras, claro que también hay una vía que de repente les han dicho, cuando este, a ver si lo digo, algo más, lo mejor les pregunto a ustedes, ¿a partir de quién se forma el colesterol? ¿cuál es el sustrato para la síntesis de colesterol? ¿alguien que quiera participar? ¿usted mismo se ve a Itacoria, de repente, o alguien? ¿quiénes son los sustratos a partir de todos los carbonos que tiene el colesterol? ¿de dónde viene? ¿quién lo proporciona? Recuerde que son 27, pero ahí ya lo que queda porque detrás aún más, ahí se han ido quitando unos cuantos, pero ¿quién lo proporciona? ¿quién proporciona todos los carbonos que tiene el colesterol? ¿no saben eso? el acetilcoenzima A no olviden ¿dónde ocurre la síntesis de colesterol? ¿en la mitocondria o en el citosol? en el citosol ¿dónde se forma normalmente el acetilcoenzima A? en la mitocondria ¿y cómo sale? se vale del ciclo de Krebs acetilcoenzima que se forma en la mitocondria ya sea por beta oxidación de aminoácidos o de la glucosa que hemos visto recuerda del piruvato se convierte esto en la mitocondria y en la mitocondria para salir ¿cómo tendría que ser? se condensa con un sal acético se convierte en citrato si quiere sigue el ciclo de Krebs y si no sale como citrato y fuera de la mitocondria viene un citrato liasa que desdobla nuevamente deja el sal acético y el acetilcoenzima listo para ser usado sea para colesterol o ya sea para ácidos brazos no se olviden eso ya por favor miren así es a ver vamos a ver entonces otra preguntita la respuesta que la dio la señorita Coya estuvo muy bien precisa así era solamente yo le hice otro alcance que ya no entra dentro de lo mismo a ver dice ¿qué es la colestilamina y cuál es su mecanismo de acción? uy se va a ganar el tiempo ponémonos ¿qué es la colestilamina y cuál es su mecanismo de acción? ¿qué es? a ver ¿quién me dice? a ver faltaba acá una ¿coila polaco? coila palaco presente a ver ¿qué es la colestilamina? ya la colestilamina es una resina que no es absorbible por los ácidos biliares así que es excretado por las heces esta colestilamina reduce los niveles de colesterol en la sangre así igualito al proceso de la LDL ¿LDL? a ver usted me dice que la colestilamina es una resina que se ¿a quién se une? ¿qué cosa es lo que evita la colestilamina? ¿qué cosa es lo que evita la colestilamina? yo le dije hace un momento a ver profesor a ver ¿qué es usted? ¿puedo decir libre? evita la reabsorción de las alas biliares así es ¿su su apellido? Calizaya Mamani Calizaya Mamani muy bien a ver acá dice profesor sí, sí ¿dile usted? ¿sí? la colestilamina solamente no está indicada en pacientes con algún tipo de enfermedad coronaria ¿y esta qué se debe? depende porque la colestilamina también puede no, no no, miren porque esa colestilamina es una fibra nada más son son agentes que evitan la síntesis o sea la reacción de sales biliares pero eso por respecto a qué al año ¿qué se llama? coronaria no, no tiene que ver eso no sé si usted encontraba eso no es indicada para alguien de repente tiene un efecto colateral porque recuerden ustedes que también el problema de la colestilamina es que también evita claro cuando se abusa de esas tres sustancias también les protege por ejemplo de vitaminas liposolubles y estas sí pueden tener una forma indirecta con problemas que se llaman cerebrales eso es sería por efecto indirecto sus efectos colaterales siempre tienen o sea no son sustancias de 100% inocuas es cierto que evitan la reabsolución de sales biliares pero también están evitando la absorción de otras sustancias como por ejemplo el caso de las vitaminas liposolubles A, D, E y K cuando hablamos de vitamina A precisamente y la vitamina D ya podemos ver compromiso con otros órganos tejidos ¿cierto? es decir probablemente sea debido a ese hecho ¿ya? ¿cuál es su apellido? Coya Coya muy bien señorita así otra pregunta que viene acá es toda persona que ingiere dietas con alto contenido de grasa saturada necesariamente sufrirá de aterosclerosis coronaria que dicen a ver ¿vino Bais Flores Anthony? ¿o no? porque aquí no tengo participación Bais Flores Flores no están ¿no? bueno entonces entonces pregunta pregunta abierta para cualquiera a ver que quiera aumentar eh profesor yo a ver ya Aguilar eh bueno no todas en si las puertas son no ¿por qué? porque eso más que todo es dicho porque por una alteración en los restores de colesterol porque hay personas que ya no pueden comer demasiadas grasas por decirlo así pero tienen un buen sistema de regulación es decir buenos receptores de colesterol los cuales serían eh eliminados por decirlo así rápidamente lo cual no les hacería mucho daño pero si hay personas que digamos comen demasiadas demasiadas grasas y no tienen los receptores de colesterol suficientes ahí es donde se da la enfermedad lo que te he dicho al comienzo es una buena respuesta realmente eh para que haya este problema no necesariamente la respuesta categóricamente no muy bien como te he dicho y lo que me ha gustado que dice es un problema de regulación si tenemos una persona que puede estar comiendo puede estar comiendo mucha grasa mucho colesterol pero si su sistema está regulado muy bien no tiene que por qué por qué provocarle a tres clases coronarias ¿cierto? aparte de que como usted muy bien lo dice si es un problema en este caso si es que se tratara de una enfermedad genética pues en todo caso tendría que estar afectado ese receptores muy bien su respuesta señora Vilara así es si dio usted una pregunta ¿necesariamente las grasas saturadas se van al corazón? no generalmente cuando hablamos de grasas saturadas son normalmente las que más se metabolizan se convierten en así con encima y generalmente tienden a colaborar con la síntesis de colesterol profesor esta también podría ser una respuesta a esta pregunta de que no era necesario de que ya que al comer mucha grasa saturada tampoco puede ser una específicamente una ateroes clorosis coronaria también cuando hablamos de grasas saturadas normalmente cuando uno habla de esos colesteroles por ejemplo el colesterol por decir cuando uno ingiere grasas insaturadas normalmente se esterifican y eso mejora su formación para que estos se puedan convertir en heces de colesterol y ser transportados o utilizados ustedes saben muy bien de que la forma como el colesterol se transporta es bajo la forma de colesterol como este de colesterol en cambio el abusar de grasas no solamente va a provocar una hipertilicidemia sino que también está forzando al organismo a que su a que su colesterol no sea usado ya que la ruta normal lo hace con ácidos grasos insaturados esos ácidos grasos cuando decimos ésteres de ésteres de colesterol es porque el colesterol está esterificado a una grasa no saturada sino a grasas insaturadas el abuso de grasas saturadas no estaría provocando una buena utilización del colesterol eso es lo que se explica por qué las grasas saturadas no son del todo buenas ¿ya? profesor me gustaría añadir algo más otra pregunta entonces entonces simplemente era la respuesta esa acá otra pregunta que no no nos ha ganado tiempo así ya justo a tiempo dice actualmente se elige tratamiento combinado para tratar la hipercloceolimia con esetimiva más estatinas así también con fibratos a ver ¿qué es la esetimiva? ¿alguien? profesor ya ¿sí de usted? ya la esetimiva esetimiva se utiliza solamente para el tratamiento de personas con niveles altos de colesterol en la sangre este inhibe la absorción del colesterol a nivel de la proteína nsp1l1 pero tengo una consulta sobre las otras dos no no primero primero acabemos esto le iría a preguntar a usted es inhibe la absorción de colesterol ¿cierto? sí ¿qué diferencia tendría con respecto a la colestinamina? ¿con cuál? a la colestinamina colestinamina ¿es lo mismo o es diferente? mierda disculpa un momento es que mi gato acaba de hacer algo y ay Dios ese gatito tal vez su nombre su opinión ¿cuál era? su opinión para marcarla Coya muy bien a ver entonces le preguntaba usted me ha dicho bien se inhibe la absorción del colesterol y eso hace que disminuya el colesterol de la circulación y lo que hace la colestinamina ¿es igual o es diferente? este inhibe como ven ustedes inhibe la absorción del colesterol directamente al colesterol y eso hace que lo baje en cambio en el otro es los ácidos filiales indirectamente baja el colesterol ¿cierto? claro ambos cumplen lo mismo pero en este caso es directamente al colesterol que viene de la dieta inhibe la absorción en cambio en otro caso en el caso de la colestinamina no inhibe la opción de colesterol inhibe lo que hace es inhibe la reabsorción provocando que más colesterol se use para bajar los niveles ¿cierto? eso es lo que quería normal que vean ustedes la diferencia las estatinas ya sabemos muy bien ¿no? porque hasta allá ya le hemos ya le hemos hablado de las estatinas entonces por un lado se inhibe la absorción y por otro lado las estatinas y los fibratos quisiera que a ver alguien ya falta poquito tiempo los fibratos ¿sí? a ver ¿sí? fibratos que actúan como estimulador de los receptores activados de la proliferación de los peroxisomas específicamente a los alfa ya listo muy bien este tipo de bueno en siglas es PPAR alfa aumenta la actividad de la lipasa lipoproteica y esta participa en la regulación de los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos sobre todo de los de los triglicéridos porque hidroliza lipoproteínas ricas en triglicéridos así es miren justamente usted ha aportado con algo que realmente esperaba o sea que usted ha revisado a gusto su respuesta justamente es hacer los fibratos es un mecanismo que también hoy en día se usa otros su apellido por favor Coya muy bien señorita Coya profesor pero tengo una consulta ¿por qué las estatinas y los fibratos cuando trabajan de manera conjunta no eliminan o sea no actúan tan bien como solo las estatinas solas no depende es que una cosa es depende mucho de la del tipo de paciente o sea no todo paciente es que digo asequible o responde igual en algunos casos cuando se lo recomienda es porque funciona pero eso no siempre es es lo correcto ahora los fibratos también hay que ver no debemos de confundir a veces con por ejemplo la fibra la fibra también disminuye cuando hablamos de la fibra por ejemplo esto provoca por ejemplo un mayor vaciamiento gas favorece la digestión el vaciamiento gástrico rápido pero también cuando uno habla de fibra no me refiero tanto a la fibra por ejemplo el caso de celulosa que no la digerimos ¿cuál sería en este caso? son los musílagos las musílagos son las que realmente actúan también a manera de atrapantes secuestrantes de sales biliares ya no sería a nivel muy parecido a los fibratos es otro mecanismo que también hay que ver cuando uno por ejemplo les digo mayormente a eso que menciono se queda bajito cuando dice son de utilidad de tratamientos combinados con mixta dice asociados con precauciones a las estatinas las estatinas realmente hay que ver recuerden que las estatinas inhiben pero esa inhibición no puede ser al 100% hay que dejar a esas personas con una cantidad no podemos exagerarnos de inhibir al 100% a la reutaza porque recuerden que el colesterol es importantísimo para la síntesis de hormonas esteroideas para la síntesis de ácidos biliares para la síntesis para participar como estructura de membranas y muchas otras entonces esa dosificación de estatinas tiene que ser muy bien vigilada y también a mí se trata de que también hay otras comunas que han sido sacadas del mercado estas han comenzado a mostrar ciertos síntomas de los disturbios gastrointestinales vómitos diarreas somnolencias o sea todas esas son sustancias que de todas maneras no son comunes y deben ser manejadas con mucha precaución dependiendo del paciente si es tolerante o no ¿cierto? esa es la razón otra a ver como decía de la fibra esos mucílagos por ejemplo ustedes han visto que siempre les recomiendan comer caigo dicen ¿por qué la caigo? si es caigo de la pierna todavía ustedes pueden ver que la cortan y sale como una especie de babita esos son los esos son los los mucílagos esos actúan como la como el caso de la cohesiva miena atrapan sales billares y sería una especie de cohesiva miena natural bien una pregunta más la última para cuidar porque ya estamos en la hora ya le gustaría también para colgar todo esto dice si usted hubiera sido el que atendió a OCM ¿qué recomendación hubiera hecho con respecto al estilo de vida y a su dieta a ver alguien cualquiera profesor ya usted a ver profesor sí una recomendación sería de que disminuya la ingesta de grasas y colesterol en la dieta otra como el paciente consumía todas las noches una botella de cerveza sería que se limite al consumo de bebidas alcohólicas y también sería que consuma bastante fibra fibra saludable como por ejemplo los cereales de granos enteros legumbres y eso profesor yo quería acotar que también para su estilo de vida que se le recomienda hacer ejercicios en la mañana ejercicios matutinos así es y que pueda seguir una dieta balanceada según un nutricionista así es una recomendación siempre buena ¿su opinión? profesor ¿su opinión? Bernardo 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 Benito ¿no? sí muy bien muy bien ya creo que hemos agotado porque tenemos que estar en la hora de repente ustedes tienen que hacer otras cosas y también nos vigilan a veces que cumplamos con él la hora precisa pero miren entonces en todo caso hemos agotado todas las preguntas siempre un poquito a veces nos queda un poquito corto el tiempo pero hay que respetar el tiempo los límites que nos dan miren nuevamente como les digo satisfecho con su participación solamente aquí no sé qué ha pasado con el señor Anthony Báiz Flores de repente no ha podido comunicarse siempre tiene dificultades para esto ¿no? procuren a ver cómo podemos mejorar esto no sé si no ha venido o está presente me está escuchando y por problemas de comunicación no puede no puede participar a ver no sé cómo poder cómo poder cómo pueden solucionar ese problemita ¿ya? para mí yo quisiera que todos 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 tienen que participar para poner nota y hacer llegar esto a doctor Aquino ¿ya? para que junto con su con el quiz sume una nota y que veo que aquí sale muy bien ustedes está bien sigan así sigan estudiando bien me despido de ustedes les agradezco bastante su atención su participación y ya saben estudien estudien nada más y cuídense por favor es todo y muchas gracias ¿ya? gracias hasta luego hasta luego hasta luego profesor hasta luego profesor adiós hasta luego chao chao chel chel